Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Discúlpese que estoy violando en nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decírtelo Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo encuentro vacío Las traves son un laberinto Y a las noches me saben A puro dolor Quisiera decir que aquí estoy de maravilla Quiero me afectar a lo largo de tu partida Pero con el dolor no se sabe el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando, muriendo y muy fuerte Día, devuélveme mis fantasías Y a las noches me encuentro vacío Y a las noches me saben Devuélveme el aire Música Vida Música